hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un superstar 158 fb4 este radio lo preparamos para nuestro compa jerry y este radio va a andar haciendo ruido por el estado tejano bien estas son las modificaciones que le hicimos a este superstar como pueden ver aquí en la parte de enfrente tenemos las perillas con punta de brillante en color azul el frente personalizado en el cual podemos encontrar el 1028 gerry en la parte central del radio justo abajo del frecuencímetro este frente combina el color blanco y el color azul para hacer juego con la iluminación azul original del radio de igual manera en la parte de abajo del radio podemos encontrar un ventilador con iluminación led en color azul para seguir respetando la iluminación original en los laterales vamos a encontrar que este radio es completamente blanco podemos ver el disipador en color blanco y de igual manera las tapaderas en color blanco para hacer el juego el match del frente con los laterales del radio la base de uso rudo cromada para mantener todo en la misma línea aquí podemos ver la base cromada tapaderas en color blanco enfriador y los juegos en cromo de este superstar por arriba del radio aquí tenemos y podemos observar el micrófono este micrófono un modelo nuevo de la marca ranger el cual es completamente cromado como podemos ver se diferencia porque la rejilla también es cromada este este micrófono ahí se los presentó antes nuestra amiga irlanda sánchez si ya vieron su vídeo dale like y comenta aquí a un lado tenemos para completar el set la bocina cromada esta bocina completamente cromada va a acompañar a este superstar en los laterales también podemos ver que tenemos las perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante azul esto para que haga juego con toda la configuración con la que cuenta este superstar 158 fb4 si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir y de igual manera si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619 454 29 02 estos radios también los tenemos disponibles para toda la república mexicana y próximamente los vas a poder encontrar con nuestro amigo jíbaro radios en la autopista querétaro méxico este fue el superstar 158 fb4 de nuestro compa jerry yo soy el junior de mister x y bishop y nos vemos la próxima más y y y y y y